Jessica Muñoz, ¿Cómo estás? Saludos por ahí, vamos al tema del clima y si gustan, pues volvemos a hablar de los volcanes en un momento más, pero ya lo hablamos. Bueno, vamos al tema de, vamos al tema del clima y bueno, pues qué se espera para este fin del fin de semana y el inicio de la semana, que pues va a estar con actividad importante en cuanto a tormentas, ¿No? Sobre todo que eso es lo que está presentándose últimamente, ya vimos que ahí está el huracán Bárbara en potencia, ¿No? En formación y dos huracanes más que podrían formarse en los próximos días. Ya Alvin ya desapareció, o sea, Alvin ya no es huracán ni nada, o sea, Alvin ya por ahí se se desintegró, pero tenemos estos dos huracanes que se van a formar aparentemente después de Bárbara. Eso pues este hay que estar atentos, ¿No? Vamos a ver si se hace, pero mientras tanto, pues ya el día domingo ya casi va a estar formado como tormenta tropical a Bárbara, ¿No? A Bárbara por ahí, bueno. Pero Bárbara no generará riesgos, por lo menos por ahora, no parece generar riesgos a México. Lo que sí es importante decirles que mañana sábado, aunque sí hay posibilidades de de lluvias, de tormentas, hacia Mérida sobre todo, ¿No? Es la zona que aparentemente va a tener más posibilidades de tormentas, como pueden ver en la pantalla. También déjenme comentarles que, bueno, pues, hay, pues, una, una alerta, ¿No? En en cuanto a una onda tropical número nueve, que va a estar generando lluvias importantes en regiones desde, bueno, el Istmo y Golfo de Tahuantepec, Baja California, Baja California Sur, tienen vientos por allá también. Eso ahorita lo comentamos y y a ver, ahí está, miren, ahí está el mapa, ahí está la parte del sur, donde tienen esta onda tropical, que está generando tormentas mañana, estará generando en Mérida, en Campeche, en Playa del Carmen, en Cancún, en Tuxla Gutiérrez, en Tuxla Gutiérrez, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, o sea, vamos, un montón de actividad, de tormentas en la, pues, ahora sí que parte centro del país y el sur, hacia la zona noroeste, hacia lo que es Culiacán, hacia lo que es este, Durango, hacia lo que es, pues, parte de, 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 de Sonora, podrían tener algo de tormentas importantes. Para el día lunes, ¿cómo amanecemos? Bueno, amanecemos, a ver, amanecemos casi despejados, con pocas posibilidades de tormentas, sí en la Ciudad de México, en Oaxaca, y en Tabasco y Veracruz, hacia el sur de Veracruz. Pero, vean ustedes cómo crecen las tormentas en la tarde de lunes. Ya para el lunes, en la tarde, aumentan las tormentas, en Mérida siguen, continúan, pero aumentan hacia Guadalajara, hacia la Ciudad de México, Oaxaca, Villahermosa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, todos los estados, digamos, del centro y del sur, hacia el oeste, pues, van a tener buena posibilidad de tormentas. También hacia lo que es el noroeste, pero hasta Chihuahua, Sonora, Sinaloa, sobre todo, y, bueno, Nayarit, tendrán tormentas. No para el oeste, oeste, digamos, ya está, hasta allá está Baja California y Baja California Sur, que no, no presentan condiciones de tormentas. Sí, debo decir que el calor ha sido fuerte, importante, pero no extremo. No extremo, sí ha habido lugares en los que a lo mejor podemos considerar, por ejemplo, Mexicali, por ahí también Sonora, como temperaturas extremas en cuanto a que llegaron los 45 grados, pero, vamos, esos 45 grados estaban regados en todo el país, o en buena parte del norte, y últimamente, pues, no. Bueno, hemos tenido temperaturas calurosas, debo decir, agradables, ¿no? Pues, sí, calurosas, pero no al extremo de que no puedes ni salir, ¿no? Que te sientes como lagartija en desierto, ¿no? No, pues, no. O sea, hace calor, pero, pues, te esperas a las 6, por ahí, y puedes salir perfectamente al parque o al exterior, digamos, sin que te estés asando, ¿no? Bueno, ahí está este asunto, y, bueno, hacia Estados Unidos, Arizona, California, presentan condiciones, este, pues, de calor extremo, al menos, este, a como ha estado las últimas semanas, pues, sí, sube un poquito la temperatura, sobre todo al sur de Arizona, con Mexicali, que es un extremo, pero no tanto para ellos, o sea, 40, 42 grados, pues, bueno, todavía soportable a las temperaturas que se han tenido en otras ocasiones, ¿no? Pero, bueno, ahí está, esas temperaturas son importantes, hace calor en Illinois, hace calor en Indiana, o sea, ya estados más del norte de Estados Unidos, llama la atención eso, y el tema de tormentas, déjenme decirles, bueno, que se están regando algunas tormentas hacia las zonas de Colorado, de Nuevo México, de Texas, continúan también por ahí, algunas zonas también, pues, del norte de Estados Unidos presentan posibilidades de tormentas, nada muy extremo, no me detengo mucho ahí, porque no hay nada muy fuerte que me llame la atención, Cuba, este, Florida, Bahamas, República Dominicana, por ahí, este, ¿cómo se llama? Puerto Rico, República Dominicana, Haití, todo esto, pues, tienen algunas lluvias, chubascos, posibles lluvazos por ahí, pero Centroamérica es el que se lleva las lluvias fuertes, así como a Mérida le tocan tormentas por ahí el día domingo, el día lunes, se van a estar, desde lunes, no, desde el domingo y lunes, se van a presentar tormentas importantes en lo que es Centroamérica, de hecho, aquí se ve toda esta actividad, toda esta línea de tormentas que les hemos estado diciendo, de ahí es donde se van a estar formando buena parte de los huracanes. Los próximos tres huracanes, incluso el anterior, Alvin, se han formado por esta línea de tormentas bastante fuertes. Me llaman la atención, pues, estas tormentas que están entre Panamá y Colombia, que están fuertes, y en general, pues, Colombia presenta muchas tormentas puntuales, también como Ecuador, el sur de Venezuela, el norte de Perú y el norte de Brasil. Todos ellos, pues, colindan en frontera y, bueno, pues, tienen regadas montonales de tormentas importantes. Así que, pues, mucha agua para esa zona del continente americano. Más al sur, hacia Brasil, hacia Bolivia, hacia Paraguay, pocas lluvias, un poquito hacia Bolivia y Paraguay, pero sí hacia el sur de Brasil, y posiblemente estas tormentas estarán llegando por ahí hacia lo que es Paraguay. Como pueden ver, hacia el sur de Paraguay también les van a llegar algo de estas tormentas. Por ahí, en este momento, se presentan, pues, tormentas en Uruguay, según me comentan, hacia el norte. Miren, esto es ahora. Ahora se presentan estas tormentas allá para el norte uruguayo. Y, bueno, pues, mañana, déjenme cambiar otra vez el mapa de mañana. Hacia mañana, hacia el día de mañana, pues, tenemos pocas posibilidades de temporales, la verdad, en el sur. No, que había casi diario temporales, pues, bueno, mañana, domingo, va a estar tranquilo. Eso sí, ya, pues, allá está el invierno. Allá hace invierno, y, bueno, pues, tienen temperaturas muy frías, como pueden ver, al sur de Chile, al sur de Argentina, ¿no? Incluso en, pues, este, Uruguay, ya hace fresco, ¿no? Hace, no sé si frío realmente, pero, pues, temperaturas de 14 grados aproximadamente por allá. Bueno, pues, ahí está, amigos, amigas, la situación en el tema del clima. Y, bueno, vamos a los comentarios, ¿no? Comentarios tempraneros, ¿verdad? Se siente raro andar estas horas. Pero, bueno.